Es acerca de la hidratación. Hoy vamos a tocar un tema que nos va a ayudar y va a ayudarlos a ustedes como pacientes a mejorar su hidratación. ¿A qué podemos hacer? ¿Qué estrategias les puedo aconsejar? ¿Qué consejos les puedo dar para aumentar ese consumo de agua? Que habitualmente a mí me ha tocado en consulta en repetidas ocasiones que les cuesta mucho tomar agua y me incluyo yo también porque el tomar agua constantemente como hay personas que les es muy fácil como hay personas que nos cuesta un poquito más la hidratación. Entonces el día de hoy vamos a ver estrategias y consejos como ya mencionaba para lograr esa meta y lograr cubrir nuestra ingesta de agua diaria. Entonces vamos a hablar sobre esta hidratación. Hidratación para una adecuada memoria y más. ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia llegar a nuestra meta de consumo de agua? A lo largo de la presentación, si van teniendo alguna duda, si van surgiendo preguntas, las vamos a dejar al final, pero no duden en hacer esas preguntas. Y bueno, vamos a conocer estrategias de hidratación para lograr una correcta función cognitiva en las tres principales etapas de la vida. Vamos a tocar un poquito acerca de cuál es la diferencia en la hidratación en niños, en adultos y en adultos mayores, pero principalmente vamos a ver consejos y estrategias para cubrir nuestro consumo de agua, para tener buena hidratación. Y bueno, ¿cuánto perdemos de agua diariamente? Estamos perdiendo constantemente porcentajes mililitros, litros de agua y esta pérdida de agua en nuestro organismo se produce de forma muy constante. Aproximadamente entre dos y dos y medio litros de agua se pierden a través de la respiración, del sudor, de la orina, de las heces fecales y bueno, por supuesto que bajo condiciones normales de actividad y temperatura se pierde un porcentaje de agua. Pero si estamos bajo condiciones de agua, pues vamos a perder más, más cantidad de agua y bueno, la rehidratación es aún más. Principalmente el cerebro utiliza la mayor cantidad o el mayor porcentaje de agua, ya que bueno, el cerebro nos está constantemente pidiendo tanto glucosa como hidratación, como agua, para poder realizar funciones vitales. Y el punto primordial de esta charla, de este webinar es la función cognitiva, porque pues el cerebro, ya lo vimos, necesita más porcentaje de agua. Entonces esta función cognitiva es la habilidad de aprender, de memorizar ciertos conceptos, de estar alerta y cuando tenemos una disminución de agua, pues la función cognitiva se ve sumamente afectada. Esta habilidad de memoria, de recordar, de aprender, de estar alerta, se ve muy afectada. Entonces una tarea sencilla como es el manejar, por ejemplo, caminar por la calle se puede ver afectada y podemos tener constantemente distracción, estar constantemente en el día, pues fuera de, fuera del estado de alerta, perder la memoria un poco a lo largo del día. Entonces a lo largo del día es sumamente importante mantener la hidratación, porque podemos afectar nuestras funciones vitales y las tareas diarias que parecen sencillas, como ya decía el simple hecho de caminar, pues se puede ver afectado. Esa concentración, esa memoria se puede ver muy afectada y aún más si es un niño, por ejemplo, si va al colegio, bueno, la atención se ve muy afectada. Un adulto en el trabajo puede perder cierta concentración y afectar el trabajo. Y un adulto mayor, bueno, pues afecta esas funciones que dichas de la edad ya cuestan trabajo, pues aún más se pueden ver ahí un poco más complicadas. Entonces esta función cognitiva es muy importante, muy, muy, muy importante mantener ese estado de alerta y ese estado de atención sumamente, pues al 100%, sumamente concentrados a lo largo del día. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos negativos de esta deshidratación? Pongamos el ejemplo de una persona de 60 kilos, una mujer de 60 kilos, un hombre de 60 o 70 kilos. Hablamos que una pérdida del 1%, aproximadamente de 500 a 600 gramos, 600 gramos de pérdida en el peso, ahí aumenta el tiempo de reacción y disminuye la memoria. Es decir, este estado de alerta se convierte un poco en estrés y hay un tiempo de reacción mayor. Por lo tanto, el cuerpo ya empieza a estresarse porque hay, ligeramente sí, pero hay una pérdida de peso en cuestión a agua, a hidratación. Y por supuesto empieza a disminuir la memoria. Si hablamos ya de un 2% de pérdida de agua, hablamos de entre un kilo a un kilo 200, aproximadamente un kilo de peso, pues ahí ya es una afección aún mayor. Empieza a disminuir la capacidad cognitiva, la disminución de memoria ya es momentánea, empiezan lapsos o periodos de pérdida de memoria de ciertos conceptos básicos, los podemos olvidar. Por supuesto, la coordinación disminuye, la fatiga empieza a aumentar, tanto física como mental. Cuando ya se pierde un 3% del peso, de este peso que decíamos 60 kilos, pues hablamos que ya hay una pérdida de aproximadamente el doble de lo que con simple disminución de agua a la mitad del día aumenta. Es el doble, ya hablamos de 500 gramos del peso, de aproximadamente medio kilo, un poquito más, 600 gramos del peso. Aproximadamente se puede perder esto y ya vemos afectada la memoria. Pero si ya hablamos de un kilo y medio a dos kilos, este porcentaje pues ya empieza a disminuir el flujo cerebral. Por lo tanto, pues esta capacidad cognitiva ya se ve muy, muy afectada. Empieza a haber alteración en la concentración, un estado de alerta muy importante y una desorientación muy marcada. Cuando se pierde aproximadamente el 6%, es una pérdida muy importante. Cuando una persona realiza un entrenamiento muy intenso o está en una competencia de más de tres horas, un entrenamiento de más de tres horas, cuatro horas o entrena a lo largo del día más de dos veces, o es un paciente que presenta una enfermedad o una alteración, es en este tipo de personas, de población, en donde hay una pérdida que supera el 6%. Ya estamos hablando pues más de un kilo de peso. Eso es una disminución muy marcada, aproximadamente entre dos hasta cinco kilos de peso. Eso es una cantidad importante y con esto se puede provocar un tipo de delirio o ya empiezan a haber alucinaciones, porque aunado a que perdemos agua también se pierden electrolitos. Entonces tanto hay que reponer agua como electrolitos. Entonces son porcentajes que no debemos llegar a perder tanta cantidad de agua, tantos gramos y tantos kilos de peso a consecuencia de una deshidratación. Y bueno, los requerimientos de agua cambian de acuerdo a la etapa de la vida. Los niños requieren de una cantidad menor en comparación que un adolescente o que un adulto. Las cantidades son un poco menos, son más disminuidas, sin embargo requieren llegar al requerimiento total y el recomendado para su etapa. Los adolescentes son, es una etapa y son chicos que pues están constantemente activos, realizan algún deporte, que el requerimiento aumenta, similar a lo que un adulto necesitaría. Y por último, los adultos mayores, al igual que los niños, disminuye un poco su requerimiento. Pero en esta etapa hay que considerar que los adultos mayores toman no solamente un fármaco, pueden tomar de dos a más medicamentos a lo largo del día. Y esto, bueno, requiere una hidratación mayor, requiere que lleguen a su ingesta recomendada y un poco más. Además que no están teniendo una actividad física constante como un adulto lo haría. Por lo tanto, el hecho de ser sedentarios, pues eso afecta un poco más que no se hidraten, que no estén en constante movimiento y piensen que no necesitan agua, cuando al contrario, se necesita aún más que en comparación con un niño, un adulto mayor requeriría pues una cantidad de agua mayor, por el hecho de presentar alguna enfermedad o llevar tratamiento médico. Entonces, las diferentes etapas de la vida hay que considerarlas porque pues la ingesta es diferente, el requerimiento es diferente y depende del estado de salud, del consumo de proteína, de sal, de actividad física y por supuesto del clima. ¿Cuáles son los consejos para una correcta hidratación? Bueno, depende de cada persona, depende de cada paciente, que hay personas que ya mencionaba al inicio, no les cuesta trabajo tomar agua, es el líquido vital, no les cuesta para nada, pero hay personas que nos cuesta un poquito más, por lo tanto necesitan consejos, estrategias de cómo llegar a su requerimiento total, más que otra cosa, para no afectar esta función cognitiva tan importante de la que hablo. Y por supuesto, pues cubrir y estar bien hidratados durante el día, que esto, bueno, nos trae muchos, muchos beneficios, entonces es sumamente importante llegar al requerimiento. El primer punto a tocar como consejo es generar un plan de horarios, planificar un poco cuánto tenemos en mente consumir de agua total. Ok, tenemos en mente tomar un litro, un litro y medio. Esto va de acuerdo a la actividad física que hagan, al peso, a si van a hacer ejercicio, si son un poco más sedentarios, si el clima es cálido o si es más frío, dependiendo estos factores, bueno, generamos cuánta cantidad de agua natural se necesita y de ello vamos a generar un plan de horarios. Un ejemplo, una persona que ya decía de 60 kilos requiere aproximadamente un litro y medio a dos litros de agua. ¿Cuándo suele tomar medio litro? ¿Cómo le hacemos para llegar a ese litro y medio? Bueno, vamos a generar un plan en el cual a partir de la mañana al despertar, ingerir un vaso de agua. Lo primero que se va a hacer en el día es beber un vaso de agua y de ahí vamos a generar un plan. A partir de las 9 de la mañana al mediodía, en este tiempo, en estas horas, vamos a planificar tomar aproximadamente medio litro de agua en la primera mitad del día. En la siguiente mitad del día, en la tarde, tarde-noche, vamos a consumir el resto de la meta que tenemos, es decir, un litro. Un litro más medio litro de la mañana, estamos planificando de tal horario a tal horario se va a consumir esta cantidad en mililitros. Esa es una estrategia, un consejo que nos puede ayudar muchísimo, generar horarios. De la mañana a partir de tal horario a tal horario, voy a consumir de 500 mililitros a un litro. En la tarde que me cuesta un poquito más porque estamos trabajando o estoy en clases, bueno, voy a consumir un poquito menos. Me voy a concentrar en ingerir más por la mañana. Generar horarios nos va a ayudar mucho, mucho a llegar a nuestra meta de agua total. También aumentar medio litro cada semana hasta lograr la meta es un consejo que nos ayuda mucho porque además de que incrementamos el consumo de agua, incrementamos progresivamente. Medio litro una semana. Durante esta semana, de lunes a domingo, voy a aumentar de mi ingesta habitual medio litro. Esa es mi meta. La siguiente semana, la tercera semana del mes, voy a aumentar otro medio litro. Y así vamos a llegar a cumplir cuatro semanas en el mes la cantidad o el objetivo que teníamos pensado, los dos litros a los dos litros y medio. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda entre dos a dos litros y medio de ingesta de agua natural. Por lo tanto, si somos personas que nos cuesta trabajo tomar agua y apenas tomamos medio litro de agua, pues estas estrategias nos van a llegar o nos van a ayudar a llegar a la recomendación que nuestro cuerpo necesita y que, por supuesto, organizaciones de salud nos recomiendan. Entonces, aumentar progresivamente la cantidad de mililitros es el consejo número dos. Y, por supuesto, no esperar a tener sed cuando ya tenemos sed, cuando tenemos esa sensación de boca seca, no es porque, ok, ya me dio sed, necesito agua, es porque ya estamos deshidratados. Entonces, no debemos esperar hasta tener sed, por lo tanto, el consumo de agua es constante. Si estamos trabajando o estamos muy concentrados en un trabajo, no esperar largos tiempos sentados o largos periodos de tiempo para consumir agua, porque ya cuando consumamos agua es porque ya vamos a tener sed, es estar deshidratados. Entonces, no esperar para nada esa sensación de boca seca, no te esperes a tener sed para consumir agua. Estos consejos son muy buenos, llevar tu botella siempre contigo. No olvides llevar tu botella libre de BPA, puede ser de vidrio, de preferencia de acero, el termo que más te guste, el termo que tengas en casa. Nos ayuda mucho porque siempre vas a llevar tu botella, siempre vas a estar hidratado. Si hay, ya es más frecuente que en los lugares haya dispensadores de agua, bebederos o garrafones, en donde podemos llenar la botella de agua o el cilindro y así evitamos reutilizar o comprar botellas comerciales. Por eso es una muy buena estrategia y constantemente vamos a estar ingiriendo agua, el tamaño del termo pues va a variar. Si encontramos un termo de un litro, dos litros, pues está excelente. Si encontramos de 600 mililitros, pues el objetivo es llenarlo constantemente. También podemos agregar hielo y limón a un frasco con agua, gotas de limón, gotas de algún cítrico, algún, si ya nos ponemos un poquito más creativos, podemos hacer hielos saborizados de limón, de naranja, de fresa, congelarlos y agregarlos al frasco con agua. Es una muy buena estrategia y así visualmente pues se nos va a antojar más tomar agua. Darle un toque de sabor es un consejo muy bueno y que lo podemos estar haciendo a lo largo del día. Si nos compramos un frasquito, un vaso de vidrio, ahí podemos agregar estas frutas. El hacer ejercicio también puede promover la sensación de sed para beber más cantidad de agua. Cuando hacemos ejercicio hay pérdida por sudor, por lo tanto nos va a provocar que a lo largo del día tengamos sed, que no debemos esperar, ya decíamos, a tener sed. Por lo tanto, si hubo la realización de ejercicio por la mañana, a lo largo del día, por la tarde, vamos a tener esa sensación de querer rehidratarnos porque el ejercicio nos provocó perder agua. Entonces es un muy buen consejo realizar ejercicio por la mañana para que a lo largo del día pues estemos constantemente bebiendo agua. Si es por la noche, bueno, después del ejercicio hidratarnos, tomar un vaso de agua antes de dormir es un buen consejo para mantener el periodo de sueño sin deshidratación y a la mañana siguiente despertar y tomar un vaso más de agua. Esto es el consejo que les mencionaba, beber un vaso antes y después de dormir y antes de despertar, antes de desayunar, ahí en lo que estamos realizando las tareas de la mañana y tomar un vaso de agua, pero también antes y después de cada comida. Si tomamos un vaso de 250 mililitros antes de la comida, del desayuno y de la cena, estamos sumando mililitros a nuestro cuerpo antes o después de cada horario de comida. Si tenemos tres tiempos de comida, pues ya aumentamos la cantidad. Si tenemos cuatro o cinco tiempos de comida, bueno, ahí aumentamos un poquito más los mililitros. Tomar infusiones, tés verdes, té de jengibre, té de manzanilla, té de manzana, también es una muy buena fuente de hidratación. Importante ponernos metas, beber una botella de agua o un cilindro de medio litro antes del mediodía, antes de la primera mitad del día, eso nos va a ayudar a motivarnos. Entonces, estos son unos consejos muy sencillos, muy sencillos de seguir, muy sencillos de llevar a cabo, que nos van a ayudar y les van a ayudar muchísimo a aumentar su consumo de agua. No debemos dejar que tengamos sed, deshidratarnos para tomar agua, porque está afectando nuestras funciones cognitivas. Si queremos tener una capacidad intelectual mayor, queremos tener una concentración mayor, bueno, pues el consejo es tomar de dos a dos y medio litros de agua de cualquier forma, con jugo, con té, con trozos de fruta, con algún saborizante, con algún tipo de hierba o con cáscaras de algún cítrico, son consejos para aumentar ese consumo y llegar a los dos litros y medio. Tiene múltiples beneficios, principalmente en la parte cognitiva. Nos vamos a sentir, se van a sentir mucho más alerta, mucho más concentrados, concentrados, le vamos a hacer mucho bien a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Le vamos a hacer tanto bien, porque el cuerpo necesita 60% de agua, una muy buena cantidad, tanto para nivel cerebral, como función de órganos. Entonces, si no tomamos agua, vamos a perjudicar todo nuestro rendimiento cognitivo, todo nuestro cuerpo, y por supuesto, a nivel intelectual, también vamos a afectar. Entonces, a tomar agua, a tomar de mínimo un litro de agua, hasta los dos litros y medio, estaría excelente. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganmela saber, que ya se les responderé. Tenemos una pregunta en el chat, que está relacionada hacia el ejercicio. Durante el ejercicio, o durante la rutina de ejercicio, ¿es recomendable beber agua? Sí, la respuesta es que sí. Antes, durante y después, es recomendable la hidratación. Lo que cambia son los mililitros de agua. Antes del ejercicio, lo ideal es tomar entre 200 mililitros a 500 mililitros. De una hora a media hora antes, esto de agua natural, y durante el entreno, estar tomando sorbos pequeños, que nos lleguen a cubrir 500 mililitros. Y posterior al ejercicio, ahí va a aumentar entre un litro a un litro y medio. Y de ahí, bueno, todo el día, todo el resto del día, si es en la mañana, estar tomando constantemente agua. Pero sí, es muy importante la hidratación, antes, durante y después. Durante, es un poquito menos la cantidad, pero sí se debe tomar durante el entrenamiento. Otra pregunta es que si cuando hace frío se resecan los labios, eso es deshidratación. es un tipo de resequedad, más que otra cosa en la piel, a causa de bajas temperaturas, pero lo ideal es ayudar a la piel de los labios a hidratarse. En efecto, cuando hace frío, no sentimos que necesitemos agua. Al contrario del calor, luego, luego sentimos que tenemos más sed. Cuando hace frío, para nada se nos antoja el agua. Pero en estos climas de frío, no hay que esperar hasta sentir labios resecos o sentir sed. Es cuando un poquito más debe aumentar la cantidad de agua. estar tomando en un lapso de una hora a hora y media un vaso de agua, un termo de medio litro, puede ser constantemente, pero en estados de frío, de bajas temperaturas, es muy importante la hidratación, porque confundimos frío, no sed, con problemas de la piel o qué es el frío, pero puede ser sí deshidratación. ¿Mascar chicle deshidrata? Cuando mascamos chicle, estamos salivando. Cuando hay una salivación excesiva, en efecto, podemos deshidratarnos porque no se siente. Cuando dejamos el chicle, ahí es cuando sentimos sed. Y en efecto, porque pasamos un tiempo muy prolongado, masticando, segregando saliva, y no hay necesidad de agua. Entonces, sí se puede deshidratar. La mucosa salival, podemos estar perdiendo agua por ahí. La recomendación es que el chicle no se masque, o no se esté masticando por más de una hora, y enseguida hidratarse con agua natural. Otra pregunta es por qué si tomo agua, inmediatamente voy al baño a orinar. Bueno, esto es normal, pero no es normal cuando la cantidad es pequeña, y aún así vamos al baño constantemente. Si estamos tomando un vasito de agua de 200 mililitros, y enseguida vamos al baño constante, constantemente, no es tan normal. Ahí puede haber una ligera alteración en la función renal, pero que es lo importante, valorar la hidratación mediante el color de la orina. Si el color de la orina es transparente o cristalina todo el día, ahí tenemos un excedente de agua. Si es muy concentrada, de un color muy turbio, ahí hace falta agua. Entonces, si está ocurriendo esto de inmediatamente ir a orinar, ir a orinar, es porque el cuerpo ya está acostumbrado a eliminar esa cantidad de agua. Eso es una parte normal, pero si no es así, si no tomábamos agua y de pronto estoy consumiendo más, y estoy yendo más veces al baño, ahí ya puede haber una alteración de tipo renal, por ahí algo en el riñón, o también estar visualizando el color de la orina, que es un buen indicador de esa función renal y de la ingesta de agua. Si tienen alguna duda, por ahí algún mito que tengan, que les cause confusión, no duden en hacerme la pregunta, porque habitualmente nos quedamos con esa idea o esa recomendación que todo el mundo nos dice de toma dos litros de agua y con eso ya es más que suficiente. Sin embargo, hay que considerar que en efecto es una recomendación general, global, pero cada persona es diferente, cada persona tiene actividades diferentes, requiere más agua, requiere menos agua, requiere no de agua natural, sino de incluir infusiones o tés, entonces cada persona es diferente, sin embargo, sí es muy importante tomar al menos un mínimo, un litro o un litro y medio de agua. Sí es muy general esa recomendación, sin embargo, pues repito que es diferente en cada etapa de la vida, por eso es importante consultar a un profesional de la salud para que nos despeje todas estas dudas y estén ingiriendo la cantidad adecuada de agua, porque como me hacían la pregunta, ¿es normal o no es normal que vaya al baño? Puede ser normal, pero para otra persona no puede ser normal, entonces es muy importante valorarlo con un especialista en salud para pues decidir, ¿es normal o no es normal? Decidir cuánta agua, más o menos, entonces recomendación dos litros, pero puede variar, pero no dejen de consumir agua natural, que nuestro cerebro, su cerebro se los va a agradecer muchísimo. Si no tienen más preguntas, más dudas, nos vemos en el siguiente webinar de la próxima semana y muchas gracias por conectarse. Gracias.